El 9 de abril de 1865, el ejército confederado rodeó al de la Unión en Apomatox, dando por finalizada la guerra. Pero la batalla no había acabado para mis hermanos. El coronel Barsby aún tenía que deponer sus armas y estaba decidido a verles colgados de la horca. Los tres nos dirigimos al oeste, al fuerte Smith, en Arkansas, un pueblo sin ley, hogar de jugadores, vagabundos y pistoleros. Allí no se hacían preguntas. Aún teníamos la esperanza de reconstruir la granja, pero por ahora solo era un sueño. La guerra había cambiado a mis hermanos. Se habían convertido en hombres fríos y violentos, que cogían lo que querían sin preocuparse. ¿Qué hacéis? Nada. Solo estamos discutiendo amistosamente. ¿Por qué te metes, hermanito? ¿Qué, por qué me meto? Porque no quiero que me echen de otro pueblo. Bueno, yo tampoco. Sobre todo, desde que tomas, podría tener a un pequeñín en camino. Vete al infierno. Era mía. ¿Tuya? ¿Me tomas el pelo? ¿De qué va todo esto? Díselo, Tommy. A menos que ya te hayas olvidado de cómo se llama. Lo que dudo porque acabas de liarte con ella. Betsy no es problema tuyo. ¿Betsy? ¿La hija del sheriff? ¿Te has vuelto loco? Esa coqueta no dejaba de flirtear conmigo. Si el sheriff lo descubre, va a... ¡Makol! ¡Saca tu culo ahora mismo, Makol! ¡Quiero saber cuál de vosotros, animales, ha mancillado a mi pequeña! ¿Tú? ¿Tú? Sheriff. ¿Qué pasa con vosotros dos? ¡Actuáis como si la guerra no hubiera acabado! ¿Creéis que podéis hacer lo que queráis? ¿Sabéis qué? Esta vez os habéis cruzado con el hijo de perra equivocado. Decidme quién le ha hecho esto a mi hija o acabaré a balazos con los dos. Fui yo. Mientes, sheriff. Fui yo. A lo mejor fuimos los dos. Cállate, Ray. A esa chica le va la marcha. Es el sheriff. Mantenga la calma. Esto no te incumbe, chaval. Ahora ya no soy el sheriff. Así que venga. Es hora de bailar con el diablo. Ray. Tomas. Por favor. Por favor. Marchaos. Aquí no hay marcha atrás, muchacho. Uno. Dos. Tres. 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 Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay salida! ¡Vayamos por los edificios! Ray, cúbreme. ¡Ven aquí! ¡Te toca a ti, grandullón! ¡Ábrela! ¡No te muevas, zorra! ¿Qué coño te pasa, hermano? Ladra más que muerde. Tranquilízate, cariño, y te dejaremos en paz en un santiamén. ¡Por favor, no me hagáis daño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mirad! ¡Ahí está la diligencia! ¡Mejor eso que nada! ¿Puedes traerla hasta aquí? ¡Deberíamos entregarnos! ¡El desenfundó primero! ¡Fue en defensa propia! ¿Piensas que nos van a creer? ¡Si nos entregamos, nos retorcerán el pescuezo! ¡Estad atentos! ¡Cuando vuelva, saltad! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quítasea! ¡Vamos! 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 ¡Ready! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Está adentro! ¡Vamos! ¡Vamos a patearles el culo! ¡Mierda, vara! ¡Matadlos! Creo que toda esa práctica está empezando a dar frutos. ¡No se están acribillando! ¡Cubridme! ¡Intentaré mover el carro! ¡Hazlo jodidamente rápido! ¡Muévete! ¡Ya han llegado! ¡Joder! ¡Deja eso! ¡Rai! ¡Sube a la diligencia! ¡Atravesaremos el pueblo! ¡Vamos! ¡Nos estarán esperando! ¡Están bloqueando el camino! ¡Gira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No pares! ¿Y ahora qué? ¡Esto me huele mal! ¡Venga! ¡Fuera del camino! ¡Cuidado! ¡Muele, perro! ¡Hijos de perra! ¡Mierda! ¡Giro nos rodearán! ¡Demasiado tarde! ¡Nos han pillado! ¡Aún no! ¡Hijos de perro! ¿Qué gigantes estás haciendo? ¿Te han vuelto loco? ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Siervos de Satán! ¡Pon esto en nuestra cuenta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hija! ¡Hijos de perro! 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 ¡Siguiente! ¡No falles, hermano! ¡A ver, hermano! ¡Déjame al muro a mí! No es culpa mía que sea estar. Nos perseguirán. ¿Lo sabes? No les hará ningún bien. Tenemos que hacerlo juntos. ¡Hijos de perro! ¡Hijos de perro! ¡Hijos de perro! ¡Hijos de perro! ¡William! ¡Coge las riendas! Nunca he dirigido a tantos caballos. Los caballos son como las mujeres. Solo tienes que decirles qué hacer. ¡Dale al látigo y di, vamos! ¡Muévete antes de que nos cojan! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Nos estarán esperando! ¡Ya están aquí! ¡Gracias! 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 ¿Eso es todo? ¡Gracias! ¡Qué demonios! ¡Dinamita! ¡William, date prisa! ¡Cuidado, hijos de perra! ¿Qué están haciendo esos capullos? ¡Bastardos! ¡Podéis besarme el culo! ¿Qué ha pasado? ¡Los muy capullos han bloqueado su propio camino! Vive por la dinamita, muere por la dinamita. Cojamos los caballos. Pero dejemos ese maldito ataúd. No nos cogerán. ¡Cielo santo! ¿Qué habéis hecho? No teníamos otra opción. Acabáis de matar a un serif federal. ¿No sabéis que van a buscaros hasta los confines del mundo? Pues entonces, vámonos a México. Solis, señoritas, no hay nada malo en ello. Además, he oído historias sobre un tesoro acteca enterrado en las colinas de los alrededores de Juárez. ¿Y qué pasa con nuestro plan? Reconstruir la granja de la familia, reclamar nuestras tierras. Hermano, para eso quiero el tesoro. Sin oro, ese plan solo es una... fantasía. Nunca vamos a establecernos, ¿verdad? Sois como perros rabiosos lanzándoos a la yugular del otro. Por cierto, hermano, si alguna vez vuelves a robarme a una mujer, juro por Dios que acabaré con tu vida. ¿Me entiendes? Cielo santo, ¿cómo libero a mis hermanos de las garras de Satán? ¿Qué palabras usar para convencerles de que Dios les ama y les perdona? Ahora nos dirigimos a México. Ray nos arrastrasta allí para buscar un tesoro mítico porque cree que podemos utilizarlo para reconstruir la granja. Debo seguir predicando la verdad y llevar a mis hermanos hacia la luz. Porque al fin y al cabo, somos familia. ¡Gracias!